Creo que vale la pena forzar la llave de tu casa para reunirme contigo, tío. O podría invitarme tú, si te apetece. Ya como cada cualquiera. Me acaba de ganar una partida de día de academia, fue no hit. Un jordel es jordel, chat. Literalmente un jordel entienda, hay que forzar esto, tío. ¿Qué mutante? Ejecutar. Si probablemente pueda ser academia. Si es que probablemente pueda ser academia. Pero es que si al final acabo jugando otra cosa que no es academia, pues tengo que coger esto, tío. Vale, en mercenario chat. ¿Qué pasa, tío? Oye, al final, level 10, tienda nivel 10, nos han quitado los aumentos. No estuve viviendo mucho en el PBE. No, no, existe, existe, tío. Quizás no te ha salido mucho y ya está. Gunplank, mis fortunes. Gunplank, mis fortunes. Bueno, no está mal, no está mal, no está mal. Trule 2. PRA Casi. Close, close, close. Decido hacer un cáliz. Decido hacer uno lo de resistencia mágica. Tantas posibilidades, tío. Tantas posibilidades, amigo. Garen no es mejor que Graves nivel 1. De hecho, Graves es de las fichas que más... La ficha que más vida tiene nivel 1. Y también tiene una habilidad considerable entre superior a la ley de Garen, sí. Se jodea a Niton, se jodea a Niton, chat. Vale, necesitamos mercenarios para salvar esta mierda. Estamos jodidísimos, tío. WMR es mala. No es que la WMR sea mala. Es que simplemente no vamos a ganar una sola ronda, tío. Así que... Pues bueno. Pues tampoco, cabo, forzarlo. ¿Sabes lo que te digo? Joder. Triste día, tío. El día que tienes que jugar a Shaco... Es un triste día. El día que tienes que jugar a Shaco... Es un día de mierda, tío. Hola, Makistón. ¿Qué tal? Y sin ningún arco, ningún espadón. Precioso. Mata a ese Trunle. ¡No! ¡No! Pero por... ¿Trunle? ¿Bro? 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 Mi puta madre, Trunle, tío. Tenías un... Sí queda un básico, tío. Muchas gracias, Jeremy, por los cinco veces, tío. Muchas, muchas gracias, maje. No es el Rey de los Trunks por nada. No, ya, 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 ya. Sí. Ya, ya, ya. Yo no he entroñado. Impresionante potencial, Shaco. ¿Habrá hecho más daño Shaco o Gothix, tío? Está hoy ahí, ¿eh? Shaco, campeón de coste 3. Zix, campeón de coste 1. Bueno, ya puedo jugar mi Fortuna y dejar atrás los campeones de mierda, tío. Zix pega a nadie, no lo cuento. Joder, es verdad, tío. Está demasiado OP, macho. Main Zix. Main Zix desde la beta, chavales. Nice. Empieza la verdadera partida, chavales. Mi Merc. Buen cáliz, bro. Ahora empieza la Lustric, amigo. Creo. Eh, Shaco sí hace cosas, tío. Puta vida. Esa trampa, tío. Shaco sí que mola, tío. Un componente de ítem, tío. Es que la recompensa de Mercenario 3 son una fumada, tío. Pero una fumada, tío. Tiene asesino. Tiene Guinsoo, que es lo que tiene. Lo que tiene es una Guinsoo. Que es el mejor ítem de Shaco. Este campeón son dos mundos de diferencia cuando tiene Guinsoo, ¿no? Guinsoo, runa ni parece que es un campeón, de verdad. Parece. Sigue sin serlo, pero por lo menos lo parece. ¿Cómo hace, piro? ¿Se canjea? Canjear aquí un componente de ítem me apetece, ¿eh? En plan... Canjear aquí un componente de ítem, sacar una Queen y luego jugar cinco Mercenarios a Winstreak. Cojonudo, la verdad. Toma 5-0 para ti. Tengo una pregunta. ¿Qué pasa si tienen los que rompen los ítem con ítem de espátula que salen en...? Los ítems de espátula que pudieras hacer, los puedes volver a... los desarmar. Y los que te pueden dar de aumento no los puedes desarmar. ¿Vale? ¿Queen? Estupendo. ¿Vale? ¿Maná? ¿De puta madre? ¡Tamo, tamo, tamo! Very nice. Blue AFMF no es tan útil como ShojinMF, pero también es bastante jugable. Redención front también, mola. Dejando ya si hay redención, mola más, probablemente. Sí. Es WMR, tío. Realmente es WMR, redención... Ando y Asti Zarco, ¿no? Ah. Pues mira, sí, tío. A mí me gusta, la verdad. Gracias. ¿Con runa? Sí, sí, sé que he valorado la opción de hacer runa, pero luego he dicho que... WMR. Porque WMR, WR, resistencia... O sea, WMR y redención hace que sea inmortal contra estos Malzahar. En un futuro, por supuesto. Ahora mismo Trunle no. De cara al futuro en un supertanque. Ahora, lógicamente, pues si tiene Malzahar 2, pues me va a faltar ya... Me va a pasar toda la vez y ya está, tío. No pasa nada. Si fue buena para ayudar a MF, lo es, lo es. ¿Quién es el carry en esa compo? Somos el carry en esta compo. ¿Cuánto 3? ¿Quién es el carry en esta compo? No, no. No, no. ¿Cómo sería el final de esa compo? Con esta compo Puedes jugar literalmente Cualquier compo del juego, tío Mercenarios es una compo De recursos Dinero y objetos Que te lleva a la composición Que te salga de los cojones No tienes ningún camino obligado Ni un camino definido Ni nada por el estilo, tío Juegas a mesa fuerte Y luego ya Bueno Fuerte La fortaleza de esta mesa Y luego ya vas viendo En un futuro que haces, tío Ahí, es un costo 3 Gracias por este Metabolic Nos curamos, nos curamos Era Shaco 3, por cierto Este aumento Este aumento te cura Dos de vida por ronda ¿Vale, chavales? Y te mueves más rápido Y sobre todo vas Muy rápido, tío Chuu La parte importante La parte importante Por supuesto Es ir rápido Metabolic no puede no ser Si te sale primero Este aumento está literalmente OP Aunque lo coja ahora Joder, que es esto Dos Blitzcrank Dos Blitzcrank Dos grave What the fuck ¿Pero qué le pasa? ¿Pero qué le pasa? Y tú ya le ganamos ¿Sabes? A ver, le veo a la mesa Crack ¿Qué decías de moverse rápido? ¿No has visto al ganador de carrusel más rápido de lo este, tío? ¿Estás listo? Espero que estés listo, tío ¡No! Estoy retenido, tío Mira, mira, mira Si me patronea a la peña, tío Y ahora da vueltas como un imbécil Les hace creer que tienen opciones y no Snoopy González Tiene pinta de partida de la Swisper, ¿no? Salve, por favor Para, tío Salve, tío O sea, que... Ay, Dios mío, tío ¿Qué es esa mesa Salve, tío? Joder Mi puta madre ¿Matamos otra? Supongo que matarle una ficha a Salve Es un milagro, tío Supongo que matarle una ficha a esa mesa Joder Si es que tiene doble bravo en el banquillo Pero Salve, ¿de qué vas, tío? O sea ¿Qué me estás contando, tío? Estoy aquí jugando en una puta MF1 Y tú ya estás con... 90 de vida Mesa de putísima madre Oh, Dios santo Salve, gap, tío Salve, fucking deep Bueno, ya puedo volver a poner la frontline en la frontline total Ya me he enfrentado al monstruo Ya me he enfrentado al bicho Otro que tiene Kata 2 Al menos saco uno, pero... Las Kata las regalan en esta partida Por lo que veo, ¿no? Coño, thrill, gracias, tío Pero él no corre rápido, es cierto Falta de velocidad Dios, menos mal que hemos ganado esto Porque estamos ya en un umbral de vida En el que nos apetece seguir bajando mucho, la verdad Ya nos apetece demasiado Vale, en MF2 hay que subirla Aunque eso sea un Last Whisper Porque Last Whisper es un buen ítem en meta Y no nos importa mucho También han no tenido ni por qué jugar MF Carrier principal Así que de putísima madre Le veamos Le metemos Souls a Light 2 Para que tenga mana por segundo Y vamos fast 8 Esta partida no mereció nada la pena jugar Mercenario Chat Pero bueno No pasa nada Vale Y con esto me gustaría un GA Y con esto me gustaría una Chip Pionica, ¿verdad? Tenemos ítems ofensivos de putísima madre Un GA para mi carry Una Chip Pionica o algo así O una Gárgola, ¿no? Gargola Front GA O sea que necesitamos toda la armadura Toda la armadura necesitamos Si hay ítems de MF estaría guapo en el GP En la fase 4 ya no es muy bueno el GP, normalmente Contesta mi innovación ¿Qué me ha dicho? Ah, me ha dado 10 beats Pues muchas gracias, majo Muchas, muchas gracias, tío Que han puesto en el mensaje Mejor ítems para Chogaz Redención Doble armadura Y... Redención, doble armadura Y lo que quiera de tercero Gargola Doble resistencia mágica Chip Pionica Sale pistola Titánica A partir de ahí todo Es todo un placer Imagino que Aunque no sea prioridad Jugar MF con estos ítems Factible es Porque MF, ¿no? Y la otra pregunta Que hay que hacerse es ¿Cuatro Brawlers O dos Socialite? La otra palabra es Susana, mierda Ah, se ha quedado nada de curar ese día Tío Que F Seguirá hay muy buena partida Para jugar Jhin También, probablemente Si conseguimos la front y tal Joder Aunque a MF le apetece quedarse, tío Cuesta 3 Necesitamos mejor front Sobre todo necesitamos mejor a la front, sí Necesitamos Brawms Leonas Mundo ya no, supongo Calios Kench Whatever MF está guapa Realmente no creo que sea mala Porque supongo que MF3 Le puedes poner literalmente cualquier cosa Y ya está, ¿no? ¿Ya no voy a espamear ahí la compu de Lissandra? Sí, sí, claro ¿Por qué no? ¡Ajá! El Kench mutante en la 4-3 ¡Ajá! Ulgo 2 Sí, sí, sí Joder No castes de MF De puta madre Player Diff Buen Revolta a nadie de 7 Macho Me ha gustado, me ha gustado ¿Jinx? Nada, me he pgeado Es cargo la hora, de hecho Probablemente Necesito el tanqueíto Jinx tampoco estaba mal Nada mal, de hecho Vale Chogas 3 Que nos toca ahora Además en la rotación De puta madre No, no, no Oh, fuck No sé si nos toca ahora Pero nos toca esta fase en principio Quizás no justamente ahora Pero nos toca esta fase Dios, si es que mi trunle con 4 bruisers Se ha desintegrado, tío Holy shit ¿Ese en vez de Ángel estaría correcto? No mucho, ya tengo daño de sobra Bueno, si es Jhin, sí Si es Jhin es muy bueno Salve Yif Es posible que no canjeemos y nos mueramos, chavales Simplemente voy avisando Vale, necesitamos tanques Aunque tengo muchos campeones sin hites Pero necesito Woodland Vale, necesito Woodland Y necesito la posibilidad de pillar esto Es bastante probable que tú ya seas mejor, ¿verdad? Así como concepto de vida y tal Sí, vaya que sí que lo eres Vale, con este Brawl se puede soñar Doble guante Hola, Mikoyer ¿Qué tal, tío? El doble Brawl me es el bastante loco, la verdad Es literalmente lo que necesitábamos para volver a la partida Hostia, mi GP ha farmeado su primer oro en la existencia Nice MF se cura uno de vida Nice Yo desestampa contra Brawl Vamos No mucho más tiempo, así que MF empieza a pegarle No durante mucho más tiempo, por favor Efectivamente Justito para perder Hostia, Kai'Sa, tío No, ya tengo Ah, vale, ya tengo Challenger Ah, vale, ya tengo Ah, vale, ya tengo Jin sería maravilloso aquí también, probablemente De hecho, creo que Jin es Mejor, tío, que extrañamente Porque hemos tenido que montar a mi compo, ¿no? Ficha de support por aquí No canjeamos, chat Estamos muertos, creo Bueno, espérate Nada, estamos muertos Estamos muertos, estamos muertos Quizás Si canjeamos es la siguiente En realidad Ah, puede ser que tengamos dos vidas y no una Pero probablemente no Sí, ahora no Nope Nope Kench, sí No tengo dinero para darle de comer a Kench Ni de putísima coña Pero ni de puta broma Eh... Tú también eres una buena ficha Pero es que no cabe ahora en la compo, ¿no? MF Ya llevo MF, ¿no? ¿Qué te refieres? Ah, que le canjeamos Uff... Vale, 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 vale ¡Dámelo! Dime que ha merecido la pena, tío El suicidio Dime que ha merecido la pena suicidarme, tío Bueno, no mucho, pero vale Podríamos sacar un Jindos y esas cosas ¿O solo me van a dar...? ¿No? Vale Era Kai'Sa Lástima que nuestros ítems de Kai'Sa Hacen una mierda, tío Lástima que no podamos literalmente Fogar Kai'Sa con estos ítems Pero bueno O lo demás de puta madre, tío ¿Y mi bravo ha muerto ya? Toma El único carry que podemos jugar de rango Con estos ítems es Jhin Porque de gracia Y necesitamos un Skolar en lugar de... Era ya en el 19 También Yumi, 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 yumi Es súper importante esto, tío Please Oh, gracias Vale, 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 vale Yumi con Morelo, chat, se sueña Solo necesitamos Jhin 2, tío Y creo que podemos puntuar si sacamos Jhin 2 Saca el gordo de Tam Sí, que se vaya a la... Jhin? Venga, tío Deja de darme Fiora y dame un Jhin Gracias Voy a cambiar de lado, por cierto Para la vuelta ¿Yumi por Tam? Vas con un poco de delay, Brodsky Vamos con un poquito de delay, amigo Te puedo decir es clave en Jhin Estoy totalmente de acuerdo, sí Oh, there Oh Lissandra 3 ¿Tocas albio otra vez? ¿En serio? No creo, ¿no? La casilla me da igual desaprovecharla Lo que tengo que hacer es sobrevivir de alguna manera Y creo que contra este señor no sobrevivimos de alguna manera, la verdad La única esperanza que tengo Es que Kata trolee Oh Sí Vale, tenemos a Kata Creo que se puede bajar a Garen Uf Ha subido por un toque, tío A la mierda, chaval Joder Si puntúan, mucha suerte Hasta luego, Julioso Y ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. Pensé que es maravilloso Intervalo de maná de 80 a 180 180 y serafín sería la que más rápido Tirar la ulti 0-70 750 Ese Nori Joder De hecho creo que necesito Estar en la casilla contra el señor de Víctor Y que este señor, el señor Salvi Creo que me pega una hostia Que me voy a quedar a gustísimo ¿No? Nada, Jhin está OP What the fuck ¿Cómo ganamos esto, tío? Cojones Jhin está super broken con estos ítems, macho Jhin está super broken con estos ítems, tío Hace mucho que no me toca la rotación este señor Tú me ganas, ¿no? Efe ¿Los cuatro? Sí Nice Y ahora nos da para levear para meter a Taric Metemos un enchanter más Porque yo que sé, algo hará, supongo No creo que haya algo mucho mejor que un enchanter Puntuar hemos puntuado Así que yo que sé Metabolic Diff, supongo, ¿no? Imagino que hay diferencia de Metabolic Chat Mierda He troleado a la Yumi Fuck, y justo se va a coñetar Fuck my life, tío Bueno, al menos ha castigado también la copia de Braum Sí, se ha notado, sí Se ha notado, sí Joder Qué cerquita, tío Madre Hoy es el día de los dos cuatro, chat Empate, empate Ay, Dios santo, tío A ver, es que son seis Arcanist Víctor con buena front line Es normal, es normal Pero mi puta madre, tío Qué lástima que no nos tocase el Cephyro Cuando nos tocaba contra este señor Porque estaba en mi rotación la anterior fase, tío Así le ganaba un chaval Deleteado Impresionante, ¿eh? Creo que si lo hubiéramos podido cifrar a Víctor No teníamos tiempo de ganarle, sinceramente ¿Qué hace Metabolic? Te cura dos de vidas por ronda Espectacular el aumento, tío Enchanter huele mal No, no, sí Enchanter es una mierda Era simplemente que Era la mejor picha que podía llevar, ¿no? O sea, yo no he metido ahí a Taric Simplemente porque O sea, por echar entre tres Sino porque Algo tenía que hacer con el dinero, ¿no?